¡Aquí estoy! Junto a la herida que se abre en Él, para que transformados e injertados en la vida nueva de Jesucristo, descubramos que es posible un tiempo distinto si en Él permanecemos. Permanecer unidos a Jesús, a su corazón abierto, donde nos brota la vida, desde nuestro corazón abierto, necesitado de ser purificado, transformado y revitalizado. Injertados en Jesucristo, compartimos hoy en este espacio de la Catequesis el deseo de ser renovados en su sagrado corazón. Todo es oscuro, para que mi amor no sea...